Esta mañana me va mucho gusto que estés aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida en el Estudio de México al Día. Es un placer saludar esta mañana en el Estudio de México al Día a Annelice Villichis, o tú ella es directora de la Fundación Micho y Mau, quien nos viene a presentar la campaña de prevención No te quemes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este octavo aniversario de México al Día. Y platícanos de qué se trata esta campaña y cuáles son los alcances. Pues bueno, mira, es algo de verdad muy interesante, porque esta fundación tiene 18 años de existir, surge a raíz de una tragedia, una tragedia familiar, y que lamentablemente no estamos conscientes, no estamos sensibles al tema de las quemaduras. Entonces para nosotros yo creo que la prevención es lo más importante. Muchas veces suena irónico decir que la prevención es la cura quizá de la quemadura, o de cualquier otro accidente, pero así es, es una realidad. La prevención es pura lógica y solo se necesitan pequeños y básicos pasos para que uno pueda ser educado con respecto a lo que es la prevención. Así es, es que tiene que ver con la cultura precisamente y con la educación. Annelice, ¿cómo están estas estadísticas sobre personas quemadas en el país, a pesar de esfuerzos como Michu y Mau? Bueno, es muy lamentable. Desafortunadamente nosotros no tenemos una estadística totalmente real. ¿Por qué? Porque, bueno, somos millones, ¿no? Millones y millones, de los cuales muchos de ellos se queman en comunidades rurales, en pobreza, y muchas veces los entierran ahí mismo, ¿sí? O derivan las muertes de estos pequeños, nosotros atendemos únicamente niños, por eso hablo de pequeñitos. Que son muy vulnerables. Así es, sí, así es. Entonces, no existe en el país una estadística total. Nosotros trasladamos alrededor de mil, bueno, llevamos ahorita mil 745 niños aproximadamente trasladados a Estados Unidos, a Shriners, en Galveston, Texas. Y pues una estadística que te podríamos manejar es más o menos que un 40% de los millones que somos de pequeñitos son los que se queman en nuestro país. ¿Por qué? Porque también comentábamos que las muertes de estos pequeñitos o la muerte de cualquier persona que se quema, muchas veces la derivan en muerte por paro cardíaco o paro respiratorio. Y en realidad eso no fue por lo que falleció, o sea, fue por el tema de una quemadura. Y aunque hay muchas causas, obviamente, como bien comentabas, ¿cuál es la incidencia más recurrente, por ejemplo, en niños? Bueno, en pequeñitos prácticamente el 80% de las quemaduras ocurren con líquidos hirvientes. Es decir, en cocina, en baño, se vuelcan las ollas con agua hirviendo o las cubetas, tinajas, con lo que se bañan, o puede ser que se caigan también, que se vuelquen en las ollas. Y básicamente así, ¿esta campaña en qué consiste específicamente? Bueno, esta campaña va a ser el mes de mayo, todo el mes de mayo. Esperamos, pues ahora sí que la integración de toda la sociedad, de toda la gente que nos pueda apoyar. Ya tenemos muchas empresas que se han unido a esta causa, se han unido a esta campaña, va a ser a través de spots de televisión, de audiovisuales, de caricaturas, que a estos pequeñitos les van a encantar, de verdad les van a apoyar para aprender un poquito sobre el tema de quemaduras. Además de las acciones que nosotros vamos a realizar de prevención, tenemos ludotecas, tenemos en diferentes hospitales, tenemos camiones de prevención, muchas, muchas cosas, capacitaciones, un sinfín de materiales digitales que vamos a hacer conocer. Como dices, y dices muy bien, la importancia de generar una cultura para prevenir precisamente el asunto de las quemaduras en este país. Annelice, Vilchis, muchas gracias por estar aquí y por compartirnos la importancia de esta campaña próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.